No es exclusivamente el real SULT, podría poner SLUT o SLOT, pero puse SULT, de los procesos, de los procesos, adverso a los trabajadores, o sea, es también relacionado a un alto peso en la productividad, increases, that implies greater costs, that need to be compensated, by extraordinary sources of surplus. Extraordinarios recursos, ¿te das cuenta? Ahora, yo diría que, yo sono marxista. Vos no. Entonces, yo digo, hay tantos marxismos como marxistas, evidentemente, si no, no existirían Lenin, Trotsky, Stalin y Fidel Castro, para darte un ejemplo. Pero, pero, también es cierto. Y, es realmente complicado. Explique, explain the change of the world of ideas in the lapso de tiempo en el que se crearon las devastaciones de posiciones ideológicas y las que peleen contextos a la vulgaridad neoliberal. Por lo tanto, es consecuentemente imperante en el discurso generalizado generar la situación de abnegación de ideas discursivas diferentes. Ahí es cuando aplican todos la teoría de viva la diversidad, vivamos todos del mismo modo y ese modo es sostener las desigualdades que anulan toda equidad y por lo tanto generan otro rango de diversidad que es el de la exclusión de derechos de sectores que son tan diversamente esclavos que los esclavistas son siempre los mismos. Bueno, disculpá mi elevado nivel de ironías pero yo tengo una forma de expresarme al mundo entero en el cual yo considero que cada parte va a entender alguna vez algo y decididamente por algún extraño motivo vos como no entendés copiás y repetís y después no sabés de qué estás hablando lo cual es muy divertido.